Yo, we are pure gold nigga Respect to the OG's, homen This girl rims in our house, though This crowd producer Let's get it, let's go, holy shit Oye, oye, ya me verán Fumándome un tabaco a los Bob Marley Papi dandeando en una Carly Davidson cogiéndome una rubia en el Makuto Sheraton Con una habitación, con vista a la playa Portando tremenda guaya Con treinta kilos en mis haberes de ciguaraya Coño que papaya Yo, hola, hola, hola This is gold, riddim in the house, though Tan boletica que no me parezco a nadie Si todos quieren de mi boleteo Pa' que bailen aleteo Como je que se supone Tu puta se me pone En la cama yo la noqueo Porque baby soy así Relajado como Dr. Dre Después que la parto Me busco otra hoe fuera de aquí Llamo al D.O.G. Pa' que rescate la güey Y a la que consiga por el T.O.G. Haciendo un caballito en una Harley Y una baby loca como Harley Se viste todas a veces una Barbie Yo soy su taiga Ella es mi Kylie Su fraga eso es Candy La saque del parque de los Marley No me vengas con que ella quiere irte Siendo con un combo de matadores como Hitler Vamos pa' mi casa que ahí pasamos todo el fin De conmigo coronarte Creo que es hora que cierres tu cuenta en Tinder El gordo papi dandy Es que entiende el flow de voz Hip hop es vintage Son el swag de Rick Ruff Comando la liga easy en esto Yo soy Randy Moss Frande una seta pa' fumar con esa bitch Y hasta que me de tos Ahorita en la guitarra Pronto en un Roll Ray Ghost Quiero plata y a mis pelis Haciéndome un sex pose Quiero a mi catira Olo Rosa Rose Y a la puta de Jennifer Abul Conmigo en OnlyFans Haciendo un post Hey Es que no hay ni que aparentar Ando con la rubia en el Marley A vital man Esta semana en Suiza La otra semana en Milán No hay que esperar el sábado Pa' pasar lo sensacional Pa' pirando internacional bitch Mami es que llego tu bombastic Ella dice tú si eres confiado papi Negro y fanfarroso Me da demasiado maxi Si quieren que me llamen Que si no es pa' mori no contesto Tenemos el club controlado Y el VIP sin puestos La mami se me pegan Y yo que no me moleto Le doy lo que ellas quieran Después que se lo ha recuesto Pa' pirando en Tranquilandia Pa' duro como jeque Baby ando flexi en alta Me dicen que soy un pesao Y lo que me falta La bicha anda en trampolín El salta que salta Ya me verán Fumándome un tabaco a los Bob Marley Pa' pirando en una Harley Davidson Cogiéndome una rubia En el Macruto Sheraton Con una habitación Con vista a la playa Cortando tremenda guaya Con treinta kilos En mi jafere De ciguaraya Coño que papaya Coño que papaya Hey yo Nosotros somos los de oro niña Cos we're in the house Neo3 Skyler 422 It's the app Papayo Dímelo Cali Rap producer Esto es un nocao menor Woo